Buenas tardes, soy el canal de YouTube, Dios me lo bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de Responsabilidad Social Empresarial. Nosotros en este canal siempre queremos ser una referencia para todas aquellas personas que están buscando una guía en el área que nosotros nos desenvolvemos. Nosotros somos de la firma Guerrero y Guerrero Auditores y nos desenvolvemos en las áreas de Contabilidad, Auditoría, Consultoría, Seminarios, Capacitaciones, en la parte legal y la parte de bienes raíces y a partir de jubilo del año 2024 incursionamos al mundo de seguro. Bien, el día de ayer un cliente me hacía una consulta relacionada a las vacaciones y como el interés mío es que el canal de nosotros, el canal de YouTube, sea una referencia, quisimos traer esa consulta y explicarla a todas aquellas personas que nos ven en Panamá y en muchos países de Latinoamérica y del mundo. Primero, queremos hablar sobre las vacaciones. Las vacaciones están contempladas en el Código de Trabajo de la República de Panamá, contempladas en el artículo 52 hasta el artículo 61. Una de las preguntas que me hacía el cliente era si las vacaciones se le debía incluir otros tipos de ingresos que recibía el trabajador. Bien, el artículo 140 del Código de Trabajo, y aquí lo tenemos, habla lo que se considera como salario. La próxima canción informativa vamos a hablar sobre salario. Hoy iniciamos con vacaciones por la consulta de este cliente. Pero el artículo 140 dice que salario es la retribución que el empleador paga al trabajador con motivo de la relación de trabajo y comprende no solo lo pagado en dinero y especies, sino también las gratificaciones, percepciones, bonificaciones, primas, comisiones, participación en la utilidad y todo ingreso o beneficio que el trabajador reciba por razón del trabajo o como consecuencia de ello. Pero siendo más puntual a la pregunta del cliente, ¿qué se debe considerar para el cálculo de vacaciones? Supongamos, si una persona gana 800 dólares, lo lógico es que sus vacaciones sean 800 dólares. Pero cuando la persona, y lo dice, el artículo 142, aparte de ese salario, si el trabajador, artículo 142 del Código de Trabajo, si el trabajador recibe primas de producción, bonificaciones y gratificaciones, se considerarán como salario únicamente para efecto del cálculo de vacaciones, licencia por maternidad y de la prima antigüedad a que tenga derecho el trabajador. Entonces, es muy importante que empecemos a entender qué se debe incluir en la vacación. Y claro está, también lo que va a aumentar el monto de las vacaciones es si el trabajador genera en el transcurso de los 11 meses horas extraordinarias. Y hablando de los 11 meses, es importante que se aclare que el trabajador tiene derecho a un descanso anual remunerado después de 11 meses de trabajo continuo. El artículo 54 dice que las vacaciones son 30 días por cada 11 meses continuos. Pero, ¿qué pasa con el mes de febrero? Este año 2024, en febrero, hay una situación. El Código de Trabajo en el artículo 54 dice 30 días. Pero, ¿qué pasa con el mes de febrero? Si una persona sale de vacaciones el primero de febrero, esta persona deberá regresar el 3 de marzo. Pero esos tres días no se le puede descontar de su quincena normal porque, vuelvo y repito, el artículo 54 habla de que las vacaciones son 30 días. Y, como febrero no tiene 30 días, es por eso que se extiende hasta el 30 de marzo. Pero, ¿qué pasa si una persona, en el uso de vacaciones, se enferma? El artículo 54 manifiesta en su numeral 4, que en caso de que en el uso de las vacaciones, el trabajador sufra algún accidente, entonces ese tiempo de vacaciones se debe congelar y tomar ese tiempo de lo que dice el artículo 200, que habla sobre las licencias por enfermedad. Ahora, ¿qué significa? Que si el trabajador, por mala suerte, el primer día de vacaciones lo atropella un carro y tuvo 20 días en el hospital y salga el día 21, el trabajador inmediatamente debe notificar a la empresa lo sucedido, o desde el primer momento, y esos 20 días se le computan de lo que dice el artículo 200 de la licencia de enfermedad. Y las vacaciones se prorrogan 20 días más porque esta persona estaba en el hospital. Otro tema importante que es importante aclarar, las vacaciones. Las vacaciones, el artículo 56 dice que solo se podrán fraccionar en dos partes. Significa 15 y 15 días. Pero hay empresas que pagan un día de salario, de vacaciones, tres días de vacaciones, seis días de vacaciones, ocho días de vacaciones. Eso no está correcto ya que el artículo 56 del Código de Trabajo manifiesta que solamente se puede fraccionar en dos partes. Licenciado, ¿y qué sucede si yo toda la vida lo he hecho como me ha dado la gana? Bueno, hay personas que le piden tres días, que le piden, inclusive yo he visto, que ponen media hora de salario, no sé cómo lo hará el departamento de contabilidad, el contador, ni cómo se reportará en la caja de seguro social. Pero lo que sí yo le puedo decir es que en una revisión por parte de la caja de seguro social o del Ministerio de Trabajo, la empresa puede tener algún tipo de sanción a no hacer las cosas correctamente. Es importante también que en base al artículo 57 estemos claros que el empleador, la empresa, para que se entienda mejor, deberá notificar con dos meses de antelación el periodo de vacaciones de ese trabajador, de forma tal que el trabajador se planifique y tenga en el reemplazo de su puesto a otra persona. El artículo 58 manifiesta que cuando haya una pareja, miembros de una familia, tiene la potestad ese trabajador de solicitar a la empresa que ambas personas, de repente los esposos, puedan salir en el mismo tiempo de vacación. Y por último, el artículo 60 manifiesta de que usted, empresario, no puede, dentro de las vacaciones, llamar al empleado y decirle, Juan, descubrimos un desfalto de la empresa y queremos decirte que estás despedido. En el periodo de vacaciones no se le puede tomar ninguna acción contra el trabajador, porque tiene una especie de inmunidad, toda vez que habría que esperar que regresara de vacaciones para tomar las medidas disciplinarias. Recuerde que la empresa tiene hasta dos meses para tomar una acción, ya sea disciplinaria o de despido, frente al trabajador. Nosotros somos, vos les repito, abogados, laboralistas, nosotros vemos que muchas empresas tienen problemas, como lo dice el Código de Trabajo, de la relación entre el capital y el trabajo. Nosotros estamos prestos a ayudar a todas aquellas empresas que necesitan una asesoría mensual, contamos con planes de asesoría, donde antes de usted tomar una decisión, una decisión por la euforia del momento, porque agarró alguna molestia con el trabajador, no despide, pero al final le trae graves consecuencias económicas porque despide mal. Estamos ubicados la vía Ricardo Rota Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15, en la parte de abajo aparecen nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, mi correo electrónico, si usted tiene alguna consulta, no la haga a través de este canal de YouTube, porque solamente yo hablo, pero a través de nuestro Instagram, arroba Guerrero Club, usted nos puede escribir sobre cualquier inquietud que tenga en la parte laboral. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.